Jujutsu Kaisen 223 en 5 puntos. Como les conté en el mini análisis anterior, el capítulo 222 causó una enorme tormenta de arena dentro del fandom, en especial en el anglo. Afortunadamente ha vuelto la calma y la buena vibra gracias a que empezaron los golpes entre Goyo y Sukuna. Veamos y analicemos qué pasó. Tenemos flashback. Lo que molestó del capítulo anterior fue la falta de interacciones entre los personajes y la omisión de muchas situaciones que se supone veríamos con el regreso de Goyo. No fue así, pero los más optimistas especulamos que Gege lo haría mediante flashbacks, algo que ya ha hecho antes, como el caso de la pelea entre Kenyaku y Yuki, donde nos va explicando el plan de Chozo, Tengen y Yuki mediante recuerdos. Aquí tenemos una conversación entre Goyo y Gakuganji. Necesaria porque el viejito debería estar muerto por matar a Yaga, sin embargo no lo está, y la razón es que Goyo lo perdona porque el mismo Satoru es quien asume la responsabilidad ya que se dejó sellar. Además, Goyo se da cuenta que el viejito no es tan malo, solo es alguien criado a la antigua que seguía órdenes. Prueba de ello es que no le reveló a los peces gordos el secreto sobre la creación de panda. Y hablando de los viejitos conservadores, pasemos al siguiente punto. Los peces gordos están muertos. Los peces gordos, los más rancios de la sociedad de Jujutsu, por fin tienen su merecido. Ahora, ¿quién lo hizo? La secuencia de imágenes da a entender que fue Goyo, lo cual tiene sentido porque motivos no le faltaban, y ya medio lo había insinuado antes. Sin embargo, puede que lo haya hecho otro, como Kenyaku, que no sé en qué capítulo dijo que había matado a unos cuantos. Otro es Yuta, que en el capítulo anterior lo vimos en una zona parecida donde vemos los cadáveres. Quizás Goyo lo mandó, lo hizo por su cuenta por como trataron a Unumaki. Goyo Power Off, o mejor dicho, trabajo en equipo. En el mini análisis anterior insinuó que Goyo podría tener un aumento de poder para poder luchar contra su cuna potenciado con las 10 sombras, y así mantener la sensación de que siempre han estado igualados. La pelea apenas comienza y no sabemos si su cuna va a ocupar las 10 sombras. Sin embargo, Goyo llega potenciado, ya que mediante el ritual de Utahime, el cual puede aumentar la producción de energía maldita de todos los que están dentro del rango de su técnica, Goyo ejecuta un púrpura al 200%. Además, gracias a la barrera de Ijishi, pudo hacer que ese ataque sorprendiera a su cuna. De modo que, al menos por ahora, el aumento de poder de Satoru sería cooperar con sus compañeros. Ahora bien, puesto solo por este capítulo, lo seguiremos viendo en los siguientes. Lo más probable es que lo veamos cooperando de alguna manera porque falta por actuar el viejo. También he leído una teoría que dice que el collar que tiene Goyo es una especie de objeto maldito que lo conecta con Utahime, y mediante él Goyo permanece en el rango de su técnica. Tiene sentido porque de esa forma Utahime no estaría tan en riesgo, pero como dije, es solo una teoría. Púrpura al 200%. Antes de la pelea, leí algunos comentarios que decían que Goyo iba a ganar porque con el púrpura iba a desaparecer a su cuna de la existencia. Ya vimos que no fue así, al menos por ahora. Su cuna se tanqueó un púrpura potenciado y lanzado de manera furtiva, sin recibir daños graves como le ocurrió a Hanami. Ahora, se supone que esta técnica borra todo lo que toca de la existencia. La pregunta es, ¿Por qué no le hizo casi nada a su cuna? ¿Será que púrpura solo son rayos morados y ya? Es decir, sin ninguna cualidad que le permitan borrar cosas más allá de su propia potencia. O por el contrario, si tiene esa cualidad, pero por alguna razón no funciona del todo bien en el rey de las maldiciones. No está claro, pero seguramente lo sabremos en los siguientes capítulos. El más fuerte de la historia contra el más fuerte de la actualidad. No sé si sea cuestión de una mala traducción, pero en las que he leído hasta ahora dice que se enfrenta al mejor de la historia contra el mejor de la actualidad. Y es curioso, porque antes se había promocionado a Goyo como el más fuerte de la historia, pero ahora que está frente a su cuna la cosa cambia. Obvio después de esta pelea veremos quién se queda con ese título. Ya para finalizar, es curioso que no se haya mencionado a Megumi. Y de hecho, Goyo dispara a matar según la traducción. ¿Será que está resignado a perder a su alumno o tiene un plan como se ha especulado? Bien amigos, hasta aquí el mini análisis. Espero les haya gustado. No se olviden de compartir y suscribirse para más contenido de Jujutsu entre otros animes. Saludos y hasta la próxima.